El Toro Javier Yo tuve un amor Amor tan bonito No puedo olvidarla La llevo conmigo Mi eterno amor Te extraño a cada momento Pero tu no mereces Tanto dolor Fue bonito este amor Pero te has marchado Yo quiero volver Y tenerte a mi lado Mi eterno amor Te extraño a cada momento Pero tu no mereces Tanto dolor Fue bonito este amor Pero te has marchado Yo quiero volver Y tenerte a mi lado Y tenerte a mi lado